Buenos días y bienvenidos a Enfoque de los Sábados. El día de hoy vamos a hablar con el alcalde metropolitano de Lima sobre la situación de la ciudad de Lima. Nos interesa naturalmente algunos aspectos claves que tienen que ver con la seguridad ciudadana, con el transporte público y también con la realidad social de los limeños, que es una población que se ha visto afectada grandemente, sobre todo en sus zonas periféricas, por el desempleo, por la pobreza y por la inseguridad alimentaria. Estos tres temas, transporte, inseguridad ciudadana, delincuencia y problemas sociales, hambre, serán abordados con el alcalde Rafael López Alia, que ya está con nosotros y al que saludo cordialmente. Fernando, feliz año. Feliz año, señor López. Muchas gracias por la invitación. ¿Y podría añadirte un punto más? Sí, el tema financiero y administrativo. Corrupción, hermano. Bueno, corrupción que recorre todo, porque si no resolvemos los problemas del hambre y los problemas del transporte y los problemas de la inseguridad es porque hay mucha corrupción. Es la pepa. Pero sin duda, sin duda es un tema transversal. Yo quisiera comenzar por lo último que he leído y por un tema que me parece central. Luego abordaremos los otros grandes temas que tienen que ver con transporte público en la obra de infraestructura más importante que se está llevando a cabo en Lima, que es sin duda la construcción del metro línea número 2. Se trata de algo que fue, como usted lo sabe, diseñado antes de que usted nazca, por el presidente Prado, en el año 60. ¿Tú qué sabes? No, desde el año 60. Creo que usted es después de Prado, ¿no? El presidente Prado quiso contratar a una empresa para que haga metros en Lima. Hace 60 y tantos años que estamos esperando, 64 años que se está concretando eso, tenemos un metro aéreo y hemos inaugurado en días pasados cinco estaciones subterráneas de la línea número 2. Pero ha habido un impase en esos últimos días. No hay impase. No hay impase. Con una construcción, nos van a decir, ¿por qué no? De la línea número 2. Y yo he leído particularmente un artículo del economista Luis Miguel Castilla, publicado en días pasados. De evidenza, ¿no? Evidenza, efectivamente. Este es una institución creada en los últimos años. No, no, no. Es un instituto y una consultora. Son dos cosas a la vez. Institución es RPP. Bueno, pero es una consultora y un instituto de estudios. Dos cosas a la vez. Un grupo de amigos, ¿no? Bueno, están haciendo un buen trabajo, me parece, ¿no? Y hay gente seria, como el señor Castillo. Hablemos, hablemos. En todo caso, lo que él dice es que acá se trata de una obra de 4.531 millones de dólares que va a permitir que en el año 2030 se movilicen en esa línea 1.200.000 limeños con el impacto que eso tiene en reducción del tiempo. Te lo firmo, eso está claro. Ahora, lo que él dice, señor Castilla, es que ha surgido un impedimento porque ustedes han aprobado el 24 de diciembre una ordenanza municipal. No sé si es el 24, por ahí. Lo que él le dio es el 24, me llamó la atención por el día de Navidad, pero en fin. No, no creo, no. Bueno, en todo caso, vi la fecha de... Trabajamos tanto por Navidad, no creo. Bueno, bueno, el caso es que el Navidad es el 25 en realidad. Y la tesis del señor Castilla es que hay un impedimento generado por esa ordenanza publicada el 24 de diciembre. Ah, publicada, ya. En fin, lleva la fecha. Sí, sí, está bien, está bien. En publica ese día. Sí, puede estar publicada. En todo caso, dice que esto va a significar un impedimento para una obra porque ustedes no hacen... Se aceptan que se cierre la circulación en el Paseo Colón durante un año y un mes que sería necesario para construir la central, la estación central de esta línea de dos. Naturalmente, el señor Castilla, a partir de ahí, sostiene que usted ha llevado a cabo una política populista, una política populista que ha espantado la inversión. ¿Quién le paga al señor Castilla? Bueno, que ha espantado... Pero justamente, ¿por qué el señor Rafael Aliaga a usted? Cuando hay una crítica, en vez de ver el fondo, quiere desacreditar a la persona. Conozco, conozco. Conozco a Llorenti Cuenca, ¿no?, que está haciendo toda esta campaña. Pero bueno, sigamos. Pero no tiene que haber el señor Castilla con esta campaña. Bueno, pues... Bueno, entonces, conteste a los argumentos sin referirse a la persona. En este caso, no se necesita desacreditar. Cuando uno tiene conflicto de interés, tiene que decirlo, ¿no? Bueno, en todo caso, explíquenos, por favor, ¿en qué sentido no hay un impedimento para que se construya la estación de la línea de dos del metro? ¿Qué mejor? O sea, yo estoy atrás de la línea tres y cuatro del metro. El fideicomiso de titulización que ha sido aprobado por la Delegación de Facultades, por el Congreso de la República, ya ha aprobado, ya existe un fideicomiso de titulización, de flujos, que podemos hablarlo si quieres también, para la línea tres y cuatro. O sea, el primer interesado en líneas de metro, soy yo, te digo, dedicado mucho tiempo de mi vida a este tema. Inclusive, antes de Prado, ¿ya? Antes de Prado. Pero bueno, el tema es el siguiente. Yo respeto mucho la palabra de hombre, ¿ya? A mí me han enseñado a tener palabra. Yo le doy la mano al ministro de Transportes y Comunicaciones, con la cual tengo una gran amistad. Y el señor Pérez Reyes. Pérez, claro, porque le tengo un respeto a Baró y una gran amistad de la persona que es la contraparte para el alcalde de Lima, es el ministro de Transportes, no al señor de Evidencia, ¿ya? El señor es... No, él es un analista. Un analista, pero bueno. Un analista, pues, con interés. Reconozca que hayan personalidades independientes que puedan hacer críticas. Pero con conflicto de interés. Con conflicto de interés. Ya, bueno, tema uno. Entonces, el señor ministro de Transportes, quedamos en lo siguiente. Que la línea, la tuneladora famosa, ¿no? Que ya está ahorita felizmente avanzado, porque llevan 10 años. Llevan 10 años reventando la vida a Lima. Han hecho quebrar un montón de negocios de Lima Este, ¿no? En todo lo que es Nicolás Ayón, tú debes conocer bien, la salida al Este. No, como no, por supuesto. Hasta Santa Clara. Eso lo han reventado a la gente. Han hecho quebrar 5 mil negocios pequeños que había en toda esa avenida. Han reventado el tráfico a todos los limeños durante más de 10 años. Entonces, esto me he reunido, mira, me he quedado a veces hasta las 2 de la mañana con este grupo español constructor, ¿no? Y hemos quedado, habiendo yo estudiado ingeniería civil en la Universidad Nacional Perú de Ruy Gallo, a mucha honra. Lo les dije a los señores. Hasta las 2 de la mañana, reuniones muy largas, ¿ah? Para ver el método constructivo. Señores, el método que se utilizan en Perú es una afrenta al Perú, a Lima, ¿ya? Al ciudadano limeño, una falta de respeto a Lima. Porque es un método que ya no se usa en la tierra, ¿no? Menos en ciudades metrópolis, ciudades capitales del mundo, como lo es Lima. Porque ustedes están sacrificando... ¿Cuándo descubrió usted eso? Cuando vi el método constructivo. O sea... Convertí hace más de 6 meses. ¿Y por qué entonces la ordenanza sale en diciembre? Porque, espérate, pues, es que habíamos llegado a un acuerdo que es el siguiente. Que la señora Presidenta de la República inaugure, ¿no? La estación Boloñesi, la estación Arica, y todas las que viven, hasta el Callao, hermano, se puede hacer rápido. Y que la estación central no es necesaria en este momento. No es necesaria porque en este momento hacerla con este método antiguo, que ya no se usa en la tierra, mirando Panamá nomás, cerquita, ¿ya? En Panamá el metro lo hicieron en 3 años, haciendo un método moderno. En Dominicana, que es una isla que tiene agua abajo, agua, tiene pura agua. Han hecho su metro en 3 años. En Perú los metros demoran 40 años. En la línea 1, 40 años. En la línea 2 ya van 10. Pero con el metro constructivo que tienen, y al ritmo que van, tenemos para 10 años más. Pero, ¿qué solución le di yo? Como ingeniero civil, no he sacado mi título, pero he estudiado ingeniero civil. Entonces, le dije, mire, la toneladora que avance, señor ministro, ¿ya? Inauguremos Boloñez y Inauguremos Arica, liberemos todos esos cerramientos de Boloñez y Arica, ¿no? Y permitamos que la gente ya disfrute del metro 2 de Lima de una buena vez. Sí. Porque ya le hemos dado todos los permisos. Sí, sí. Pero la toneladora central es cerrar la, no sé, la quinta avenida. Sí, sí. ¿No? Paseo Colón y García Solaviega, claro. Con, no sé, pues con la 43 en Nueva York. En su momento en Nueva York se hizo eso, pues se paró el tráfico sobre las grandes avenidas bajo las cuales se construyeron el metro. Gracias a lo cual tienen el metro hace más de 100 años. No, pero 100 años, pues. Pero en este momento con el tráfico que hay en Lima. Yo si hago esto en Barcelona, que es la ciudad de origen de la ingeniero. Sí. La señora ingeniero, que es la residente, ella me dijo, Rafael, esto no se usa en el mundo. ¿No? ¿Y por qué lo usas en Perú? Porque el contrato que definieron, ¿no? Con Odebrecht me parece ser, ¿no? Para hacer este metro, contempla este metro constructivo. Yo lo he heredado. Ah, no, pues le digo. Yo te permito hacer todas las... ¿Y consultó esto con el ministro? No, más aún. Porque hay autorizaciones técnicas. Perdón, más aún. Llamé al ministro. Llamé al ministro cuando sacaron esta sacada de vuelta, ¿ya? Porque tú no puedes sacar... ¿Cuál es la sacada de vuelta? Porque ese método constructivo, ese que se estaba implementando. Hay dos sacadas de vuelta acá. Primero, me parece que es un acto corrupto, ¿ya? Tener un contrato de construcción, con un método que ya no se usa en la tierra, para una metrópoli como es Lima, pobladísima, ¿no? Y con tráfico descomunal, como a ti te consta. Tema uno. Tema dos. Violar la ley orgánica de municipalidades. ¿En qué sentido violar? Que usted es una ley orgánica, necesita 87 votos para ser modificada. Sí. ¿En qué se ha modificado la ley orgánica? Con una ley de endeudamiento, en otros, en la parte de otro de la ley de endeudamiento, ¿no? Entre gallos y medianoche, aparece un artículo. Dice, no violese la ley orgánica de municipalidades, y la MUNI y Lima no tienen nada que decir en este tema. Nosotros metemos nuestras máquinas al caballazo, habiendo hablado seis meses con ellos, entonces dijeron, basta el diálogo, ¿no? Aquí... En seis meses había otro ministro de transporte. Pero hemos hablado con varios ministros, ¿verdad? Varios ministros. He hablado con la ministra Lazarte, inclusive, en su momento. ¿No? Y después con el ministro Pérez, pero lo que hoy es el tema de que ya teníamos una solución, que es que la tuneladora pase de frente. ¿Cómo pase de frente? La tuneladora... Es un trabajo difícil en el centro de Lima. Me vas a... Perdóname, conozco el tema bastante bien. La tuneladora pasa de frente, ¿ya? Deja la base para más adelante hacer la estación central, pero que comience de una buena vez Boloñesi, que sea una estación del Metropolitano 2, Aricas, otra más, y no tenga lo que me dijo la ingeniera española. Me dijo, hemos cerrado Arica, y le digo, ¿cuándo piensa hacer Arica usted? ¿2026, 2027? Por favor. Hay mucha gente mayor en Arica, mucha gente que tiene su negocio en Arica, que usted le ha reventado la vida. Así como le ha reventado la vida a mucha gente, ¿no? En todos los herramientos que estos señores tienen acostumbrados a hacer. Mira, yo he pensado también hacer una demanda como Ciudad de Lima por el agravio ocasionado a los ciudadanos, ¿ah? A esta empresa, pero no. El tema es complejo, permítanos ir a una pausa para retomar esa conversación. Pero vamos a la legalidad del tema. No me puedas a mí con una ley de menor rango, con mayoría simple, tirarte abajo una ley orgánica municipal. Si no está en la selva, pues, es el abuso, el desprecio a la Ciudad de Lima. Muy bien. Vamos a ir a una pausa, por favor, después de la cual quisiera que concluyamos sobre este tema preguntándole si no teme usted que su gestión en la práctica lleven a una paralización de esta inversión y que terminamos pagando mucho dinero si es que hay... Repito, repito que la solución la pacté y llamé al ministro oralmente. No, de mano a mano, oralmente, doy la mano. Sí, pero para mí es más que un contrato. No hay un documento que pruebe... Para mí, para mí verbalmente y con testigos... Pero ese tipo de cosas donde hay en juego una tal cantidad de dinero requieren firmar actas, ¿no? No lo explicará, por favor, después de la parte porque me están reclamando acá que ya no se va a pasar. Pero termino la idea solamente. Se me enfermó el ministro, hermano, le vino COVID al ministro, lamentablemente. Lo he llamado por Navidad y todo. Hablemos cuando te cures, pues. Ojalá, ojalá que hablen y que hablen y que hablen y que se entienda la gente. Te voy a hablar con él. Estamos conversando con el alcalde metropolitano de Lima, el señor Rafael López Aliaga y hemos querido entrar por un tema que es reciente y actual y grave porque concierne la forma de transporte que debemos priorizar. Un transporte subterráneo y un transporte que acá no genera tráctitos, que no genera contaminación y que reduce el tiempo que se podrá tomar para ir desde Callao hasta Ate en vez de dos horas y media hora en micros y buses y alimentadores en 45 minutos. ¿Está usted de acuerdo con el principio general? 100%, pero la solución que estamos dando no ocasiona daño a la ciudad. El método constructivo para la estación 13 que es el problema es otro. ¿Qué le hemos ofrecido a la concesionaria, a la española? Le hemos ofrecido que a través del parque de la exposición le demos un área temporalmente porque se demoran no un año y medio, Fernando, se demoran cinco años. Seamos francos. Se demoran cinco a siete años. Mira cómo han hecho toda la Nicolás Ayón. Entonces le damos parque de la exposición a una esquina para que desde ahí puedan hacer el sistema moderno que es intervenir desde el parque de la exposición y hacer toda la caverna para la estación 13 de manera técnica. Está cambiando el diseño, está cambiando el tramo de algo que ha sido firmado y hay un contrato, señor López. ¿Qué vale para ti más, Fernando? Las horas hombres de toda la ciudad de Lima en el nudo, justamente el nudo de la ciudad, Lima Norte y Lima Sur, pero déjame terminar, entre Lima Este y Lima Oeste está justamente en ese punto. Está en García Lazo de la Vega con lo que es Paseo Colón. ¿Tú me quieres reventar la ciudad? Yo no, pues. Yo no quiero, pero el que quiere mejoras y el que quiere modernización tiene que pagar un precio y el precio es suspender el tráfico para hacer obras subterráneas. Pero respeta más al ciudadano. ¿Cuál es el precio de las horas hombres perdidas por el descomunal tráfico que van a crear estos señores? ¿Se puede hacer de otra manera? ¿De qué otra manera se puede hacer? ¿Cambiando el tramo completamente para llevar esto al parque de exposición? Falso, falso. No, está mal. El parque de exposición queda a 800 metros de ahí. Perdóname, hay una ruta que es facilísima de hacer que es intervenir y construir la estación 13 de manera caverna, o sea, desde abajo, sin interrumpir el tráfico de arriba. Como lo hacen en Panamá, como lo han hecho en República Dominicana, hay métodos modernos que se llaman métodos austriacos. Sí, cuatro veces más caros. Pero yo... Cuatro veces más caros. Pero pone la balanza el costo social, el costo social... Pero ¿qué hacemos con los contratos? Porque el repuesto que le dice a usted es que al oponerse de esa manera a la vigencia de contratos firmados por el Estado, está usted afectando... Esos contratos, hermano, esos contratos, a mí apesta. Todo lo que ha firmado el contrato, los contratos estos de la línea 1, 2, 3... La 3 y 4 vamos a hacerlo de otra manera. Gobierno a gobierno con tecnología moderna. Basta ya, pues, de maltratar al ciudadano. ¿Cuántos son las horas hombres perdidas, Fernando? ¿Cuántos comercios han quebrado por culpa de esta gente? Es un desprecio de la ciudad de Lima. Pero ¿eso supone que quienes lo han precedido, el señor Muñoz, el señor Romero Sotero y el señor Castañeda, no se dieron cuenta de esto? El señor Castañeda no tenía ni idea de este tema. No fue consultado. No fue consultado. Por favor, el alcalde de Lima me va a decir que no se interesó. No fue consultado. Yo he revisado todo el expediente. No ha firmado actas. Hay actas con su firma. Pero para estaciones que no involucraran la estación 13. La estación 13, el nudo del cordero, pero habiendo dado la solución a este tema, que es que la toneladora siga hasta Boloñesi y siga hasta Arica y se abran estaciones en este gobierno de la señora Boluarte, ¿por qué no se hace eso? ¿Cuál es el problema? Bueno, en todos los casos yo lo dejo a usted ante la responsabilidad que se está pronunciando como ingeniero civil. Es mejor recurrir a otro ambiente constructivo, alterar un contacto que existe hace 10 años. Solamente para la estación 13. Nada más. Solamente para la estación 13. Sin la cual nada funcionará. No, todo funciona. Porque es el núcleo central. Por algo que se llama central. Estás mal. ¿Es más central o no? Todo funciona. No te preocupes. ¿Cómo vamos a pasar desde el centro de Lima hacia el este de la ciudad si no hay la estación central? Ay, perdóname, Fernando. La toneladora va por abajo y sigue su curso y tiene la estación Bolognesi y la estación Arica para justamente tener las salidas técnicas necesarias. Le he dedicado mucho tiempo al tema. Por eso te puedo hablar con usted. La sospecha que hay con usted es que se ha quedado con un esquema antiguo de ciudad en función del cual el tráfico debe ser subterráneo. Y de ahí esta propuesta reciente de los puentes. Ha hablado en algún momento 500 puentes metálicos. ¿Sospechas de quién? ¿Tuyas? Bueno, de la prensa. De la prensa. La prensa en Bernalera, hermano. No, señor. Es la prensa que hay acá. ¿Quién se acredita a todo el mundo que lo critica? No, pero es una prensa. No, pero trato de informarme. La prensa es la prensa cómplice de la corrupción, hermano. ¿Por qué tiene tendencia siempre a denigrar a las personas que no están de acuerdo con usted? Es la verdad. Es la prensa de Graña y Montero que ha sido a las 11 de abril. No necesariamente. Por favor, accionista mayoritario del comercio. Por ejemplo, Lima, ¿cómo vamos? ¿Qué tiene que ver con esas intenciones? Pero, ¿cuál es tu tema? ¿A dónde quieres llegar? El punto es ¿Por qué ha sacado este tema de los 500 puentes metálicos? 500 no son, son 60. 60 en una etapa. En un momento dado me pareció oír hablar de 500. No, no, no. Te informan mal. 60 puentes. Muy bien. Puentes metálicos. ¿Cuáles? Tú conoces Europa, me imagino. Sí, sí, sí. Yo he recurrido a ver qué han hecho otros países, capitales mundiales, para solucionar el desmadre que tenemos en Lima. Lo que están haciendo es reducir la circulación de autos, señor. Estás falso. Estás mal. Vaya usted a París, se están cerrando a cada vez más calles y las velas a lo largo del río Sena prohibidas a los autos para concentrar el transporte en el transporte público. Pero no se oponen, o sea, hay que desanudar ya Lima que está totalmente congestionada. Ya va a venir la campaña porque no les conviene pues que haya soluciones. Ese es el tema cabear acá en Perú. Entonces, damos soluciones que se han usado en Italia, en Francia, en Inglaterra. He tenido ya cuatro reuniones con cuatro embajadores. En Florencia no entran los autos, señor. En Roma hay restricciones crecientes. Sí, pero yo no te hablo de Roma ni Florencia. Italia mencionada. Tenemos zonas que no son de Lima. En Lima tiene dos zonas importantes. La zona patrimonio histórico, que yo no sería loco para meter pues un puente ahí. Pero hay zonas que no son patrimonio histórico, que necesitan urgentemente una solución vial. Por ejemplo, Javier Prado. Usted dice que quiere poner diez puentes en la zona central de la Javier Prado. Exactamente. En la zona que va hasta Pershing. Sí, tiene que ir Javier Prado, oeste, lo que está pegado al mar, Pershing y la Marina. Ahí tenemos que hacer un corredor rápido. Con diez puentes metálicos. ¿Cómo son esos puentes metálicos? Mira, son puentes que son de acero, ya que son entregados llave en mano. Permanente, se usan permanentemente, que no son provisionales como los bailes. No, 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 no. No son puentes bailes. No son puentes bailes, no. Son puentes permanentes que se amoldan a la arquitectura de la ciudad moderna. Eso es lo que se usa en ciudades modernas en la zona que no es patrimonio histórico. Entonces, pero, tienen que dejarme trabajar porque para eso he entrado yo de alcalde, para darle soluciones a la gente. Entonces, la solución es que el embajador de Inglaterra, ¿no? O, digamos, han venido también empresas francesas que justamente se dedican a este tema, a hacer puentes. Empresas italianas pueden tener esta semana reunión con el embajador de Italia, justamente viendo qué alternativa de solución hay, que sean mucho más baratas que los métodos tradicionales peruanos. Por ejemplo, el puente que está en el óvalo monitor, que es todo desconocer, que es Javier Prado, ese puente es hecho con vaciado. El vaciado te vale tres veces más y te demoras una eternidad. Un puente, tú lo compras hecho tipo mecano, acero, y lo instalas. Y no hay una congestión brutal y te demora. ¿Van a ser entonces solo en Javier Prado diez puentes? No, no, no. Son varios más. No, perdóname. Hay seis zonas donde hay una congestión brutal. Vamos, si quieres, en orden. Usted mencionó Tupac Amaro, Vice, vamos en orden. Universitaria, etc. ¿Puedo ir en orden? Por favor. Por favor, ya. Mira, empecemos por el sur, Guaylas. Guaylas necesita por lo menos seis a ocho puentes para saltarte todos los semáforos. Luego tienes lo que es Pista Nueva, Lima Sur. Juan Pablo II, ¿no? O Pista Nueva, depende del alcalde, hermano, que cada uno le cambia. Yo la conozco como Juan Pablo II, pero tiene derecho de ser laico y yo a usar una defensa católica. No, la Viera le puso Pista Nueva. Yo respeto la memoria, Viera Villarán. Vaya, 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 novedades, ¿no? Novedades en su actitud. Pista Nueva, ¿no? Pista Nueva, va a San Juan de Milaflores, Villa María del Triunfo, o sea, vamos hasta Vía El Salvador, ¿ya? Ahí se alivia el... ¿Cuántos puentes hay ahí? Ahí hay como cinco puentes, ya entramos más cortos, pero alivia la vida de la gente. Ya, ya, ya. ¿Y cuántos hay universitarios? Pero sigamos, sigamos en orden, vamos en orden, vamos mapeando la ciudad. Luego tenemos que ir a Nicolás Sayón, ¿sí? Donde están tus amigos de la línea 2 del metro, ¿no? No son amigos míos, parece. Pero entonces, a estos señores, ¿no? Que tienen evidencia, seguramente de consultores también, ¿no? Ahí tenemos que tener puentes también para facilitar la vida, hay un tráfico endemoniado, ¿ya? ¿Cuántos puentes hay? Ahí hay como seis a ocho puentes. Luego... Cuidado que se pase de los sesenta que mismo. No te preocupes que lo tengo todo... Me parece que lo ha pasado. Me he pasado muchas horas. Si solo les había el programa y dice... Me he pasado muchas horas trabajando en este tema. Quince puentes, ¿ya? En próceres y vice, que es justamente la columna vertebral de San Juan de Lurigancho. Seguimos girando. Ya. Seis puentes más en la Tupac. Ya. Después, no vamos a hacer puentes, sino más método constructivo tradicional para la universitaria, para el aporte público. Ahí sí, transporte público puro, no transporte privado. ¿Ya? Porque la ATU no tiene capacidad para poner metropolitano ahí. Entonces, vamos a poner la verma central en la universitaria para transporte público únicamente, pero elevado. Luego, seguimos girando y llegamos a Javier Prado, justamente. ¿No? Javier Prado. Son los diez puentes ahí. Son diez puentes, aproximadamente, pero que son los diez puentes que solucionan la parte de Lima Oeste, de Javier Prado Oeste. Pero la parte que falta también... Hasta arriba, falta la otra, ¿no? Faltan dos puentes más hechos con otra tecnología, más barata, más rápida, más eficiente, en mi opinión, ¿no? Que es... ¿Cuál es el monto de esta inversión? Cada puente a prox son diez millones de dólares. ¿Sesenta? Seiscientos. Seiscientos. Seiscientos por diez, seiscientos. Entonces, ese es el monto... ¿Y por qué no figura este proyecto de tanta envergadura en el plan a Lima 2030? Nos lo contesta después de la pausa que otra vez me están pidiendo que respetemos los horarios. Dale, dale. Vamos a hablar sobre el tema de este nuevo proyecto de puentes y después de eso vamos a hablar naturalmente sobre los peajes que es otro de los temas porque se ha hecho anotar usted estos últimos meses. Hemos hablado en primer lugar sobre la línea dos del metro y las dificultades que hay para que se pueda llevar a cabo la construcción de la estación central entre el Paseo Colón y Garcelazo de la Vega nos ha dado su punto de vista luego de lo cual hemos hablado sobre su proyecto de puentes dice que son sesenta puentes en alguna de las arterias principales de nuestra capital de todas partes tanto en el centro de Javier Prado como en el este en el norte y en el sur y entonces la pregunta que queda para pasar al tema de los peajes es ¿por qué este tema aparece de pronto? ¿Cuál de todos? Este tema de los puentes esta enorme inversión este enorme proyecto de infraestructura no aparece en el plan de Lima en mi plan de gobierno está ¿el plan? ¿60 puentes? Puentes aéreos en la avenida Guayla por ejemplo está teníamos otro para la salida de Lima la Panamericana Sur teníamos lee mi plan de gobierno está no he visto que haya este pero cuando haya que construir puentes en Guaylas habrá que cerrar en Guaylas la virtud de este esquema moderno justamente para puentes aéreos es que no cierras nada porque solamente intervienes con pilotes ¿no? ponen los pilotes son cuatro etapas Fernando queremos cerrar el tema tú abres una carta de crédito ¿ya? con el dinero de los bonos que hemos conseguido 1200 millones de soles en la primera emisión nos falta una segunda emisión de 2800 millones de soles a 20 años exitosísima que ningún canal de televisión ni ningún periódico lo ha dicho nadie informaba el tema porque no les interesa nosotros informamos sobre eso y sobre todos los temas que afectan a la vida de los medios no te hablo de RPP te hablo del resto pero ninguno no es tema no oculta la noticia pero no no RPP se la dijo por eso te lo digo claro que sí canal de televisión hecho canal de televisión y periódicos nada no es noticia me reventaron la vida todo el año diciendo no se puede emitir necesita usted el aval del MEF no se puede emitir nada usted está atado de manos la señora Palacio la señora Delta todas atacando no se puede emitir con su tonito entonces ahí está pues ya está emitido pero eso queda ¿con qué objetivo? ¿para qué se va a usar? eso es una contra garantía para emitir una carta de crédito de importación llave en mano fast track inclusive de los 60 puentes ¿quién los produce? es un concurso público internacional tiene que ser proveedores en el mundo hay muchos pero lo que yo conozco ¿cuándo va a ser la licitación? lo conozco en este año tiene que ser este año faltan 12 meses para que acabe este año estoy corriendo para sacar la primera primera licitación para lo que es pista nueva lo que hemos hablado hace un ratito el tramo todo el corredor pista nueva vía rápida pista nueva en el primer trimestre vamos a empezar con pista nueva es lo que está más avanzado muy bien Lima Sur entonces ahora bien hablemos de los peajes que es una de las batallas en donde usted se ha comprometido más en Lima tenemos buenas carreteras para salir hacia el norte o hacia el sur pagando peaje el sentido es que no salgan los impuestos sino de quienes usan esas carreteras en el sur no hay ninguna queja pero en el norte apareció las quejas focalizadas de alguna manera en el sur me hablas de tu de ruta de Lima de todo lo que es de ruta de Lima en principio no hay ahí quejas si hay quejas claro que si anda por favor vamos a Lurín hermano pero hay una carretera paralela el que no quiera pagar peajes no lo hace bueno la gente la gente que vive en Lurín que no tiene que tiene un ingreso menor a mil soles que está pagando peaje pero por qué paga peaje si hay una carretera vieja que no es porque no tiene conexión claro que tiene conexión la carretera hecha por Castañeda sugiere usted que estuvo mal hecha la obra no esa es Panamericana Sur está construida mucho antes es la Panamericana Antigua si es la Panamericana Antigua que ya está el gran mérito de Lucho es haberla puesto en valor si y permitir que sea accesible desde todos los distritos colindantes pero no es una carretera alterna para la población de Lurín y Pachacama mira yo estoy con la gente y estoy directamente con la gente ahora bien qué ha pasado con los peajes en el norte por qué no se ha hecho una vía alterna como hay en el sur la carretera vieja el que no quiere pagar el peaje la toma y se expone a quedar más tarde estás equivocado pero te respeto cómo equivocado si es una pregunta no puede haber error en una pregunta la pregunta es por qué estás afirmando algo falso o sea la gente que vive en Lurín o vive en Pachacama sí tiene que pagar peaje bueno bueno pero el tema más profundo está en el Lima Norte estoy de acuerdo contigo ahí sí tenemos un bolsón de más o menos dos millones de hermanos nuestros que están pagando a una organización criminal corrupta que se llama Odebrecht y sus cómplices están pagándole 120 millones de dólares al año con una violación de derechos humanos brutal pero usted ya expuso esos argumentos del Tribunal de Arretraje Internacional y perdió estás mal ya laudos arbitrales estás muy mal este contrato tiene que ser estás muy mal Fernando estás pésimo me vas a disculpar a ver por favor en el Tribunal Constitucional yo acabo de exponer es otro procedimiento me ha hablado del laudo arbitral no 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 yo el laudo arbitral eso lo sabes que lo desprecia absolutamente porque efectivamente sabotea la teoría jurídica porque si desprecia los contratos firmados por el Estado peruano esa es una falacia te voy a decir lo escrito del comercio hace poquito de de mil mil peajes que hay en Perú de mil ya los 998 o sea mil menos dos son correctos ya hay mil que han seguido mil o sea 998 menos estos dos no de Odebrecht y OAS que son que nacen en un acto corrupto violatorio de derechos humanos hay otros 998 que no tienen corrupción no hay ninguna violación de la teoría jurídica de nadie acá hay un tema de derechos humanos porque esto parte de la vía corpus hemos ido al TC el tema de derechos humanos yo he tenido que hablar yo mismo para explicar de manera didáctica no como abogado sino de hechos para demostrar dos cosas con números y fuentes demostrar que Odebrecht es la empresa más corrupta en la historia de la humanidad y segundo no exagere tampoco la historia de la humanidad es larga la historia de la humanidad es bien larga ha sido mi demostración demostrar bueno es mi análisis económico y el otro análisis económico también histórico y mitológico es que la señora Villarán es la única autoridad en la historia de la humanidad y la mitología inclusive hasta los vikingos que reconoce públicamente que ha recibido coima para violar derechos humanos en nuestro país con la población más vulnerable no existe precedente que una persona motu proprio declare yo he sido coimeada ¿para qué? para destrozarle la vida a más de 2 millones de seres humanos en situación vulnerable que es Puente Piedra Ancón Santa Rosa Pachacamac Lurín ahí tenemos un problema ¿qué haría usted si la Unidad Constitucional no le da razón en su interpretación de la invalidez de esos contratos? yo estoy tranquilo yo pienso que la exposición que hemos hecho ha sido muy fuerte ¿no? dando temas objetivos de que si hay violación de derechos humanos y en este caso la Moni Lima es demandada Fernando es demandada es un habeas corpus ¿no? de la población que siente que se violan sus derechos fundamentales a la salud a la vida a libre tránsito se le ha impuesto un tributo a la gente más pobre de Lima ¿no? ¿por qué no se ha construido no ha construido vías alternas ahí? porque lo demostré también en la sesión no es exacto que no se ha sido punto de fuga vamos a hablar ¿quieres entrar al tema? lo hablamos porque el contrato no es contrato ese papel ¿no? que firmó la Villarán no es contrato cuando ya la parte es corrupta pues las dos partes corruptas no es un contrato es un papel no un papel higiénico inclusive ¿ya? pero ese no es contrato eso es un conjunto de voluntades corruptas que no le dan mérito a nada este pero yo que demostré que la señora Villarán y esta gente de Odebrecht habían pactado ¿no? para asegurarse un incremento de peaje a que va hasta más de 18 soles en los próximos años es una locura lo que si el TC diera algo en contra a favor de esta gente corrupta bueno pues vamos a ver vamos a esperar la ruta alterna la ruta alterna que también fue tocada ¿no? en esa sesión yo demostré que la definición de fuga de peaje es la siguiente dice cualquier vía que pudiera considerarse como ruta alterna que disminuya la facturación la facturación de ruta de Lima que disminuya la facturación se será considerada fuga de peaje y será materia de arbitraje pero si se usa la autorruta y si uno sale y vuelve pero si nunca la usa no tiene por qué ser considerado punto de fuga es exactamente lo que pasa en el sur con la carretera panamericana vieja nadie considera que eso es punto de fuga mira yo confío que el TC esperaremos la sentencia el TC vamos a ir a una pausa antes de la cual quiero hacer saber pero si lo que me sorprende es que la prensa abogue por esta gente corrupta eso me sorprende en lugar de defender a la gente de Puente Piedra he hablado con el alcalde Renan Espinosa Renan Espinosa ha sido socio de la señora Villarán bueno no se acredita el alcalde por favor mira tú la vida de Renan Espinosa socio de la Villarán la ha defendido bueno veremos que conteste el señor Renan Espinosa participó en las protestas a las que usted convocó en julio pasado va a ser en absoluto bueno no ha ayudado ha habido otros dirigentes que son los que han ayudado no pero este señor no bueno vamos a hacer un corte después de lo cual quiero hacer saber que hemos recibido un comunicado de la Dirección Regional de Salud de San Martín dando cuenta que un compatriota ha muerto en esa región de COVID constituyendo en la cuarta víctima de la ola actual vinculada a una subvariante de Omicron no podemos sino en consecuencia reiterar nuestro llamamiento a que las personas tomen vacunas sobre todo las de la tercera edad y quienes se vean afectados por otras comorbilidades vamos a hacer una pausa después de la cual entramos a la recta final con el alcalde de Lima metropolitana y vamos a hablar ahí terminamos el tema de los peajes y queremos hablar sobre seguridad ciudadana y las motos que nos ha ofrecido para que contribuyan con la labor de la policía y del serenazgo y yo quisiera que nos diga cuánto ha avanzado su gestión en la lucha contra la delincuencia y la criminalidad que es lo que más preocupa a los limeños ahora aún más que la situación económica y que el transporte mira vamos rápido en el tema porque también ojalá me dé tiempo para voluntariado pero a ver cuatro mil cámaras ya están funcionando con software e inteligencia artificial software que te detecta la cara de los delincuentes y lo siguen en todas las cámaras es un trabajo de Renzo no le quiero quitar el medio Renzo Rayano se ha dedicado al tema Renzo también ha creado un app para que toda la gente esté conectada a un app de seguridad que la estamos lanzando justamente este año y la estamos promocionando con paneles de vía luego está el tema de tener en el centro de Lima ya tenemos funcionando una comisaría mayor una comisaría que tiene poder judicial fiscalía serenazgo policía hasta prisión en temporal es una unidad de flagrancia se llama también ayer estuvo el presidente del pueblo judicial eso ya está inaugurado está funcionando perfectamente en el centro de Lima luego vienen las benditas motos hermano que hemos hecho con un OPS un programa para traer 4000 motos antes de junio esa es la promesa 4000 antes de junio antes de junio de este año pero ahí ha habido un problema de tres postores bueno ha habido más de tres postores ha habido 50 postores todo el año pasado se han dedicado a ir filtrando porque tienen que ser postores que ofrezcan por lo menos tres cosas tienen que tener talleres en Lima para poder solucionar los problemas tienen que tener stock de repuestos y tienen que tener cilindrada alta porque las motos son para policía y serenazgo pero serenazgo se acopla en el patrullaje integrado a la policía entonces esas 4000 motos están en campo de un OPS porque lo que evita justamente pero por qué ha habido retrasos vas a decir que ganó la licitación un postor y luego se descubrió solo de huevo que no cumplía con las condiciones no que un OPS le dio la buena pro y a la hora de dar garantías nos trajo garantías o le trajo a un OPS que no me trae a mí a un OPS le traen garantías que a un OPS no consideró válidas ya porque bueno así es pues es extraño no pero bueno es un OPS en Naciones Unidas yo confío plenamente Naciones Unidas porque es para esto justamente pero prefiero hacerlo demorarme un poco pero que no haya corrupción no haya corrupción porque eso me evita los sobrecostos y me garantiza que haya por lo menos tres marcas internacionales tomo su palabra de que en junio habrán 4000 motos como usted había prometido durante la campaña y después pero son 4000 motos de un primer lote de un primer lote y luego vamos a 10.000 vamos a tener a 10.000 para que si el alcalde tenga hablemos de algunos aspectos sociales que tienen que ver con el hambre con las ayudas comunes y también con una iniciativa que ha tomado usted para los parques zonales la creación de Club Met algunos creen que es Club Mediterráneo la palabra quizá está mal escogida no Club Met oye porque va a estar mal escogida porque suena pues Club Met que es la pituquería con T la gente está feliz en todo caso ¿qué es lo que hay que pagar y qué servicios tiene uno si paga 10 soles al año? mira si tú tienes una tarjeta Club Met con T metropolitana tienes ahorro en lugar de pagar 4 soles para entrar a un club metropolitano pagas 3 el costo de la tarjeta es 10 soles por año es voluntaria uno si quiere seguir pagando los 4 soles para entrar a un club metropolitano pues los paga pero tiene la alternativa de tener su tarjeta de descuento pero el club no al parque hoy ya no van a llamarse parques zonales el club está dentro del parque porque el parque sigue existiendo le hemos cambiado el concepto nuestro es Club Metropolitano vamos a darle servicios que tienen los clubes privados a los justamente a lo que eran los parques zonales vamos a hacer Club Metropolitano entonces con otro concepto entonces la tarjeta Club Met justamente una tarjeta que más adelante va a ser una tarjeta Visa o Mastercard cuando tengamos un millón ya pero en estos momentos te da descuentos para qué para hospitales solidarios para veterinarios solidarias ya para lo que es teatro municipal para un montón de servicios que tiene la Muni Lima ¿no? que le das una tarifa preferencial por ejemplo para una obra de cascanueces que puede ser cara y tanto municipal siempre a fin de año puede ser cara para una persona ¿no? que tiene bajos recursos con una tarjeta Club Met le damos una tarifa preferencial entonces es una tarjeta de descuento tarjeta de afinidad de beneficio eso está perfectamente diseñado bajo más de un año señor Rópez Aleaga nos llegamos nos acercamos al fin una palabrita final que va a regresar usted quiero agradecerle sí pero antes yo quiero hacer notar que hay temas que lo vamos a invitar otra vez para desarrollar el tema de las ollas comunes el tema del hambre cero que usted había enfatizado y el tema de los voluntarios que está promoviendo déjame mi última palabra para agradecerle a los más de 20.000 voluntarios que les he puesto un reto muy importante que es dado que ya hemos cubierto el hambre el hambre cero en las 2.300 ollitas comunes se ha cubierto con 80 millones de soles más 80 más 160 millones de soles el año pasado y este año ahora los muchachos les he puesto la siguiente meta que hay un hermanamiento a través de las ollitas comunes que es un sistema que hay un hermanamiento con las familias vulnerables la mamá que está criando cuatro criaturitas cuatro niños y que dos voluntarios se hagan cargo de una familia como hermanos y que el cumpleaños de los hijitos el cumpleaños de la señora la vida de la señora lo organizan los muchachos entonces los muchachos con su instagram su tiktok levantan juguetes levantan ayuda y sobre todo tiempo y cariño que es lo que falta en nuestro país falta amor entonces ese tema a los voluntarios que me están escuchando los invoco porque estamos lanzando un app ¿cómo se inscriben? va a haber un app el app voluntario de Lima voluntario de Lima la van a ver por todo Lima muy bien señor López Alejandra por su presencia quedan temas pendientes y seguiremos mirando lo que pasa con la línea 2 del metro con la esperanza de que no sea un obstáculo yo tengo que hablar con el ministro urgentemente verdaderamente cuanto antes que se me enfermó cuanto antes porque necesitamos que esa línea de 2 del metro me reúno con el ministro de solución del tema en 5 minutos y cuando lleguen los primeros puentes metálicos nos avisará para ir a ver cómo se instalan nos interesa ese aspecto tecnológico sobre todo que nos promete te quiero hacer una mención que esos puentes van en zonas que no son patrimonio histórico si yo soy yo en la periferia y Javier Prado exactamente no me voy a decir la locura en la avenida Bancai da para hablar si queremos hacer con el diseño que ha hecho Luis Martín Bodano el presidente de ProLima queremos hacer un parque pero es un tema da para hablar ¿dónde el parque? en la Bancai ¿y cómo? ¿y ya no va a ser para transporte? subterráneo pero es un tema transporte subterráneo pero cuidado si está planteando problemas a la tuneladora ¿cómo va a hacer usted cosas subterráneas? yo pensaba que era sobre la superficie nada más es que no hay estaciones centrales en la vía bueno muy bien entonces tomamos notas de esta revelación que la avenida Bancai quedará convertida en un parque en la parte de la superficie y el transporte será subterráneo y lo estamos haciendo ¿para cuándo? ¿cuándo? invítame otra vez bueno muy bien tomamos notas de esta última iniciativa que nos ha informado el alcalde López Aliaga muy buenos días feliz año y desde ya feliz día de Lima para el próximo 18 y gracias hemos entendido que han habido algunos ajustes presupuestales ¿no? para el 18 de enero ajustes presupuestales sí porque se habló de una factura de 200 mil soles para el alquiler de cosas no yo he pedido que ¿sabes qué? que se compre en vez de alquilar no que use la instalación que ya tenemos bueno parece razonable no es que hay mucho pericote dando vuelta mucho pericote dando vuelta me alegro mucho que lo vea usted señor López Aliaga gracias por su presencia muy buenos días vamos a hacer una pausa después de la cual recibiremos a señor Carlos Castillo arzobispo de Lima para hablar con su venia naturalmente sobre el tema bueno muy bien la tendrá de todas maneras al final del programa si no se cruce con el antes muy buenos días señor López Aliaga